En este vídeo os mostraré cómo pasé de este setup a este otro y cómo pasé de tener tres cajas viejas haciendo unas cuantas modificaciones a este increíble triple pc que ahora es mi escritorio. La habitación donde tengo el setup más parecía un trastero que una zona de entretenimiento y es que estaba lleno de cosas las videoconsolas los cables periféricos estábamos unos encima de otros además la estantería tenía muy poca cosa así se veía el setup antes de la modificación y mi pc que se veía muy bien antes del cambio y la idea para hacer esto la saqué de hoy así que nada esta mesa es directamente el pc como ya tenía el escritorio y un cristal que me sirviera de tapa procedí a modificar estas cajas que tenía en el trastero y para eso tenía que adaptarlas al ancho deseado pero para eso primero habría que desmontar limpiar y cortar una vez destripadas pude desmontar y cortar a gusto al tamaño adecuado de la caja más estrecha ahora me tocaba ponerme con la siguiente caja a la cual sólo le quite la base porque usaré muchos de sus componentes al terminar con la última caja y presentarla tocaba limpiar y pintar tras el pintado y remachado procedía a presentarle los ventiladores que traía cada caja para ver cómo quedaba ahora tocaba ponerse con el escritorio por falta de recursos no grabé todos los pasos pero os podéis hacer una idea el trabajo que llevo a hacerlo ya que ni soy ingeniero soy carpintero y dispongo de las herramientas que cualquiera tiene en su casa muchas de las ideas surgían sobre la marcha y se aplicaba con el tiempo que ello conllevaba también me permití el lujo de comprarme una 4060 de 16 gigas y si digo lujo porque para mí lo es disfruté quitando cada uno de sus plastiquitos ya que traía muchísimos así se veía el pc ya montado y terminado pero aún falta mucho trabajo si cablear un pc da trabajo imaginaros tres y así es como quedó mi humilde setup un tiempo qué y y y trompa y y e y y y en ¡Gracias! Y te preguntarás ¿Por qué un triple PC? Y es que aquí jugamos mi mujer, mi hijo y por supuesto yo Si quieres saber más sobre el triple PC sus componentes temperaturas, etc dale like a este vídeo y suscríbete y por supuesto activa la campanita Te agradezco que hayas llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!